Fueron 250 los animales trasladados por el Ministerio de Agricultura desde la cordillerana comuna de Lonquimay hasta la comuna de Victoria. La razón, poder ayudar a 25 pequeños productores agrícolas de los sectores de Lolen, Pedregoso, Contraco, Ranquil, Yanquén y Pehuenco Norte, para que puedan comercializar sus animales y así hacer frente a la emergencia agrícola que vivieron en la temporada de verano y que ahora, con escaso forraje, podría tener consecuencias mayores en su ganado. La verdad que nosotros como agricultores de una comuna cordillerana muy apartada de los lugares de venta, para nosotros es fundamental que existan estos apoyos. Con este traslado se disminuirá la presión sobre las praderas que fueron afectadas por la sequía y evitar así problemas de alimentación en invierno. Resaltar que la masa ganadera que hoy día está bajando a la feria está en buenas condiciones nutricionales y se han obtenido excelentes precios también a la venta de este ganado. Así que por un lado estamos bajando, descargando los precios, por otro lado evitando problemas futuros y además asegurando el patrimonio de venta de estos animales de nuestros agricultores de manera que ellos obtengan un ingreso futuro y puedan programarse durante el año que queda el resto del año. Este mismo trabajo lo hicimos con INDAP en Melipeuco a propósito de lo que fue el incendio China Muerta y hoy día creemos que es importante apoyar a nuestras comunidades, a nuestros agricultores. Con estas medidas finalmente los pequeños agricultores podrán mantener un ganado suficiente y necesario para que puedan continuar con su rubro de manera óptima en la temporada invernal. Gracias. Gracias.